Esta es para vos, Blancanieves De puro punto a pura realidad Y como nos comenta por la cocina Palma a la lima, vamos a la lima, la lima nueva Cuando era chico por las noches mamá Un cuentito me venía a contar Un cuentito de Blancanieves Para que yo me duerma en pan Ahora de grande la historia se dio vuelta Y el cuentito se hizo realidad Blancanieves me espera la vuelta Y ya no puedo dormir más Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves Blancanieves no te puedo negar De chiquitos fuiste sin cuentos Y de grande pura realidad Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves Blancanieves, ¡say qué buena que estás! De chiquitos fuiste sin cuentos Y de grande pura realidad Y de grande pura realidad De puro punto a pura realidad De puro punto a pura realidad Palma a la lima, vamos a la lima, la lima nueva Cuando era chico por las noches mamá Un cuentito me venía a contar El cuentito de Blancanieves Para que yo me duerma en pan Ahora de grande la historia se dio vuelta Y el cuentito se hizo realidad Blancanieves me espera la vuelta Y ya no puedo dormir más Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves Blancanieves no te puedo negar De chiquitos fuiste sin cuentos Y de grande pura realidad Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves Blancanieves, ¡say qué buena que estás! De chiquitos fuiste sin cuentos Y de grande pura realidad Y de grande pura realidad